Dicen que un tonto soy a mi paso Que por no verte a ti he llorado ¿Qué pensarán de mí si saben la verdad? Que por no verte a ti yo me siento morir Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan Y sigo esperando y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto Dicen que un tonto soy a mi paso Que por no verte a ti he llorado ¿Qué pensarán de mí si saben la verdad? Que por no verte a ti yo me siento morir Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan Y sigo esperando y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto Mis labios te nombran, mis ojos te lloran Mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan Y sigo esperando y el tiempo pasando Tonto, me llaman tonto